¿Qué tal amigos de Informativo al Día? Soy Alberto Moreno y les doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Y qué les parece amigos si nos vamos directamente a la información? El agua es el motor del bienestar, del crecimiento y del desarrollo. Y de ahora en adelante habrá agua. Así lo dijo el gobernador Guillermo Padrés Elías en un mensaje dirigido a los honorenses. Esto luego de que el fallo del colegiado donde se encontraban los recursos de amparo favoreciera la continuación en la construcción del acueducto Independencia. El mandatario estatal aseguró que no hay recurso legal que impida su construcción. En otras noticias, este jueves se llevó a cabo la décima séptima edición del programa Tu Gobernador en tu Colonia. En esta ocasión fueron los habitantes de Chojoa, Guatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Álamos quienes recibieron atención directa de los funcionarios de las diferentes dependencias del gobierno del estado de Sonora. El mandatario sonorense Guillermo Padrés Elías en compañía de los gobernadores Mayos y Guarijíos entregó de manera simbólica cartas de asignación de lotes de casas, lo cual beneficiará directamente a poco más de 1.500 personas en el municipio de Chojoa. Confirmó que en los próximos meses se lanzará la licitación para la construcción de la presa Pilares. En noticias nacionales, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Esta nueva ley obliga al resarcimiento y reparación del daño a las víctimas del delito, además de garantizar protección, asistencia a ofendidos y a testigos. En otro tema, se acerca ya la visita del Papa Benedicto XVI a México y por este motivo, académicos jesuitas y la cooperativa financiera Acremex presentaron una moneda conmemorativa. El próximo lunes 19 de marzo saldrán a la venta 3.000 piezas de colección en 30 sucursales de la institución financiera con un costo de 500 pesos. Lo recaudado será para apoyar la casa de oración de Nuestra Señora de la Luz de raíces jesuitas. Mucha es la información que se ha manejado alrededor de esta noticia del acueducto, que ha dado mucho, mucho de qué hablar, mucha controversia. ¿Y cómo la ves, Checo, con esto del acueducto? Pues ya que llegue el agua, yo nomás estoy esperando ahí, ya estoy abajo en la regadera esperando que llegue el agua. Ya, 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 es un hecho, los trabajos al 70%, pero vayamos a ver este video que tenemos preparado ahí en producción del gobernador Guillermo Padres. Adelante. Gracias por ver el video. Muy interesante la postura que tuvo firme el gobernador del estado. En Sonora, el agua, ahí está, hay que compartirla y ese, pues al dar la razón el colegiado, definitivamente hay muchos rostros contentos, sobre todo los hermosillenses, andamos muy contentos de que esto se diera muy bien, realmente. Pero me quiero pasar a la otra nota. Tu gobernador en tu colonia estuvo en el sur del estado y por allá anduviste, ¿no, Checo? Allá anduve dándole data ahí. Quería darle una cartita, pero se me fue antes. Otra vez, tú y tu cartita. Yo tengo duda de qué tiene esa cartita. Algún día te voy a preguntar, no en este momento, porque el tiempo se nos va rápidamente, pero fíjense que tu gobernador en tu colonia es uno de los programas que han sido emulados por otros estados debido a su éxito que ha tenido. Definitivamente aquí es innegable que el acercamiento que ha tenido el gobernador con sus gobernantes, con sus gobernados, perdón, con esa gente que tiene la necesidad, sobre todo de los sectores vulnerables. Hemos conocido muchas historias de casos verdaderamente desgarradores. A mí me han hecho llorar. Que no... ¿Has llorado, Checo? Sí, es que están muy canijos los casos y es gente que ha batallado y gracias a que se le ayuda a la gente esa porque sí lo necesita. Fíjate que el sonorense ha tenido siempre ese tesón de seguir adelante pese a las carencias y a las necesidades y un gobierno tiene la obligación de acercarse a esa gente. Ahora, en el Nuevo Sonora se está haciendo de esa manera y estamos viendo nosotros casos muy palpables. Ahí están los casos. Nadie puede negar que no se esté haciendo. Como se ha dicho mucho, los hechos que están dándose día con día en el gobierno se están permeando cada vez en más personas. Y yo realmente estoy muy contento de poder llevarles a ustedes esta noticia de que tu gobernador en tu colonia ahora estuvo por allá, por Echojoa, gente de Guatabampo, fue gente de Yavaros, me dicen que anduvo gente de Guatabampito. Vamos a tener algún material de por allá que lo vamos a presentar más adelante, pero realmente es muy importante que usted esté informado sobre lo que hace el gobierno del Estado. Es muy importante que usted sepa que no nada más se trata de los programas oficiales que nosotros como ciudadanos de Sonora, de este Estado, tenemos derecho a accesar, sino que, digámoslo así, pongámoslo de esta manera, los sectores vulnerables están de alguna u otra forma alejados, retirados del centro. Estamos viendo cómo el gobierno del licenciado Guillermo Padrés se está acercando. Él lo prometió y dijo que íbamos a tener un gobierno cercano, un gobierno sensible a esta problemática y lo está cumpliendo. Y eso a mí, a nosotros, nos da mucho gusto que esté pasando. Esperemos que este programa continúe, que se amplíe, que se haga más, para que realmente más gente se acerque y se dé cuenta que este es un gobierno diferente. ¿Sabes que más de 1.500 personas fueron beneficiadas ahora acá en Echojoa? Sí, bueno, un número bastante interesante. Y no nada más el beneficio directo a esos 1.500, es a familias. Si ustedes multiplican que cada una de estas personas tiene alrededor a 3, 4 personas, es increíble cómo va multiplicándose el efecto del beneficio. Desde acá, felicitamos a todo el equipo de tu gobernador en tu colonia, a todos los que participan activamente para que esto sea posible. Vamos a una pausa y vamos a regresar inmediatamente al informativo al día. Ya estamos de regreso aquí en Informativo al Día. Esta es la información. En Ciudad Obregón fueron baleados el regidor con licencia y candidato a diputado local del PRI, Jesús Jaime Gámez Gómez, el dirigente del sindicato de maquiladoras Roberto René Portillo Cota y dos personas más. Los hechos ocurrieron cuando se retiraban de un restaurante de mariscos y fueron agredidos por varios sujetos armados. Gámez Gómez es reportado como grave pero estable luego de recibir dos balazos. Uno en el abdomen y otro más en la pierna. La Procuraduría del Estado informó que la principal línea de investigación es la averiguación sobre narcomenudeo y prostitución que Gámez Gómez y empresarios de la maquiladora Acosa realizaba al interior de dicha empresa. Las investigaciones continúan. Por este y otros hechos de violencia en Cajeme, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, David Galván, no descartó se busque coordinación con otras corporaciones, además de la municipal. Como culpable de pagar sobornos a miembros del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal y de los gobiernos de Sinaloa y Sonora para obtener contratos entre 2004 y 2009, se declaró la empresa estadounidense Bizjet International. La firma de mantenimiento aéreo aceptó ante una Corte Federal de Oklahoma que pagó a personal la coordinación de Presidencia de Transportes Aéreos, incluido a un coronel del Ejército, un capitán y un funcionario adicional, cuyos nombres no fueron revelados. Ahora, la compañía pagará una multa de 11.8 millones de dólares por violar las leyes de ese país contra corrupción a funcionarios extranjeros. En noticias de Política Nacional, Enrique Peña Nieto se registró como candidato de la Coalición Compromiso por México, que la integran los partidos PRI y Verde Ecologista. El candidato del Tricolor señaló que la sociedad espera que el IFE garantice el proceso electoral que privilegie las propuestas y proyectos de los partidos políticos y permita que la sociedad libre elija a través de su voto. Por su parte, Manuel Cloutier entregó al IFE su solicitud de registro como candidato presidencial independiente. El maquillo en conferencia de prensa reiteró que hará campaña sin importar que le nieguen el registro y que transparentará sus gastos. Aseguró que serán los ciudadanos afines quienes financien su proyecto de hacer política sin partidos y lejos de intereses personales. Muchas veces la información que se está generando hoy es desafortunada. En Obregón lo manejan como atentado. Reportan a este líder grave pero estable después de esa balacera que se dio por allá. Acá en Hermosillo también, fuera de estas noticias, nos reportan que balearon un carro por allá por rumbos de la Valderrama, sin reportar pérdidas humanas. Es lamentable, es muy lamentable que la violencia siga estando presente por más que hemos tratado de querer decir que esto ya cabe. Siguen dándose estos hechos y nos lleva a pensar en que debemos de cuidarnos mucho, debemos de estar pendientes de nuestra seguridad porque está muy, muy difícil la situación. Las autoridades hacen un esfuerzo por lograr contener de alguna manera o atacar por diversos frentes, pero en muchos de los casos está sobrepasada y les ganan estos actos violentos. Esperemos que nuestro país retome el rumbo hacia una paz, hacia una tranquilidad que realmente anhelamos y pues muy, muy lamentable los hechos realmente. Yo me quedo con las buenas noticias casi siempre, pero esto me lleva directamente a pensar que pasan cosas y siguen pasando cosas que no queremos que pasen. ¿Qué les parece si ahorita en este momento nos vamos con el material que preparaste, Checo? Ah, vamos, está bien, me parece bien. Dinos, presenta, dime, ¿qué vamos a ver ahorita? Pues ahí me fui a entrevistar a varias personas que me encontré allá donde anduve, mucha gente que andaba trabajando y pues les tuve que, eh, vente para acá, vente para acá, y ya pues los jalé y pues ahí para que vean cómo andan las razas por allá para el sur. Vamos con él, con el pata de perro en el sur del estado. Hola amigos, pues aquí Checo Pacheco, la verdad no sé ni de dónde quedé, voy a preguntar a ver aquí dónde andamos. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Benjamín González. Benjamín, ¿dónde estamos aquí? La verdad ando bien norteado, ni sé ni dónde estamos. Estamos por la L y la 22. ¿Esto es rumbo de dónde es? ¿Qué queda cerca de aquí? Villajuárez. ¿Villajuárez? ¿Y para allá qué hay para allá? Pues para acá queda Bacobampo, y luego sigue para allá Bogatabampo, Chihuahua y sale Sanabujoá por allá. ¿Y tú qué andas haciendo aquí? Cuéntanos. Ando regando aquí, en esta tierra. Oyes, ¿cómo ves eso de que quieren llevarse agua de aquí para allá y que traen ahí varios pleitos y que no quieren que se la lleve y eso? Pues, está duro por la, ¿cómo te dijera? Aquí por el valle también, ¿no? Por todo, nosotros vivemos del campo, pero apenas, ¿cómo te dijera? Que hubiera más o menos agua, ¿no? Para que se compartiera, pues, porque sí se ocupa para allá, ¿no? Pero sí. ¿Y aquí estos campos de qué son? ¿Qué siembran aquí? Trigo, en parte nos siembran mucho trigo y hortalizas, papa, chiles, tomate. Vamos a dar la vuelta aquí, muchas gracias, ¿eh? Y a ver si me aviento un chapuzón ahorita aquí, porque se ve bien rica el agua, ¿eh? Bueno, amigos, pues, nos vemos. Y aquí vamos a seguir dando el rol. Ahorita nos vemos con más. Yo me voy a entrar al agua. Toma. Es un trago aquí de la carretera que se está construyendo entre Navojoa y Obregón. Pues, como ven, frego de cemento. Y, pues, los vatos aquí dándole duro machizo para tener buenas carreteras en Sonora. Como pueden ver, voy a hecho toda la mezcla que hay, todo el cemento que utilizan, un maquinón, todo sea para que tengamos buenas carreteras en Sonora y ojalá ahí no le vayan a servir muchos vachos porque está canijo. ¿Qué onda, compas? ¿Cómo están? ¿Chambeándoles duro? Duro, trabajando aquí. A como debe ser, ¿eh? ¿No hay ahorita? Exacto. ¿Y por qué esta noche? ¿Por el calor o por qué? Por parte, por el calor, pero el proyecto demanda la temperatura para el cemento. ¿Es más fácil, el cemento seca mejor a esta hora? Es más apropiado que el calor. ¿Qué tantas dompadas se necesitan así para avanzar un kilómetro? ¿Qué tantos camiones, dompadas? A un kilómetro ocupamos alrededor de unos 40 dompes. Vamos a seguirle porque pues sabía que estos vatos están andando chameando bien duro y también no les queremos quitar mucho su tiempo porque pues queremos que tengan buenas carreteras y no nos queremos desconcentrar porque luego le van a tirar la milonga. Compa, ¿qué es lo que estás haciendo? Corrigiendo el concreto. ¿Estás tu jale aquí? Sí, este es el trabajo que hago para que esté parejo. ¿Y si queda parejito o no va a quedar parejito? Sí, claro. ¿A huevo tiene que quedar, no? Pues a todo dar, mucha gente, mucha chamba, pero pues chamba, chamba y aquí andamos dándole un duro y tupido. Muy bien, Checo. Realmente me encantó, me gustó mucho. Buenos comentarios, como que sacas de onda a las personas, ¿no? Pues eso es el plan, pues ahí que se entretengan un rato de agarrarlos en curva. Es parte de lo que nosotros hacemos por acá en Informativo al Día. Vamos a la siguiente pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Informativo al Día y nos vamos a ir directamente a la información al estilo de Checo Torreando. ¡Adelante, Checo! ¿Qué onda? Aguanta, aguanta. Amigos, ¿cómo están? Pues aquí las noticias al estilo del Checo. Pues aquí en Hermosillo otra vez, violencia. Ya había rato de que se habían calmado, pero otra vez los balazos se volvieron a ser presentes aquí en la ciudad con un carro. Fíjate que dicen que no había nadie. Sí. Qué locos estaban, ¿no? Le traían coraje al carro. Pues a lo mejor o se les metió por ahí y dijeron, ah, este fue ahí. Pues sí, le dieron cuatro impactos de bala, amigos. Y pues lo bueno que no hubo tampoco desgracias, no hubo una bala perdida ni nada que le pegara a alguien. Pero pues lamentable. Y pues los ladrones como siempre, no, no eran ladrones, los agresores pues como siempre, como piso y corre, tiraron fuga. Fíjate nomás. Ni modo, pues ojalá y pues no vuelvan a pasar esos hechos y pues menos a plena luz del día, ¿no? Y no había ni era ni mediodía. Y en Cajeme pues también, violencia en Cajeme, se atraparon. Pues eso es buena noticia porque la Secretaría de, ¿qué? Secretaría de Seguridad, ¿qué? La Secretaría de Seguridad Pública. Ándele, esa. Atrapó a tres delincuentes que estaban, pues estaban siendo investigados, los andaban buscando porque habían asaltado centros comerciales, a gente que pasaba por la calle, hasta taxistas ahí y pues gracias a Dios, pues los agarraron. Se vinculaban con siete asaltos con violencia, así que eran... Pues qué bueno, ¿no? Que los agarraron, ¿no? Sí, eran personas pues temerosas, de miedo de temerles porque pues usaban violencia, de que amarraban a la gente y eso, pues se atacan, hijo, la neta. Pero pues lo bueno que ya los agarraron y lo lamentable es de que tres estaban en real... Estaban en real... Estaban en... ¿En quién? ¿Qué trae? Estaban en rehabilitación, perdón, es que cuando escucho esa palabra me trabo porque no me gusta. ¿No te gusta la palabra? No, no me gusta. Pero pues lo bueno que ya cayeron estos tres y pues al tambo van a ir directo. ¿Qué pasó allá con los vecinos, los gabachos, en Phoenix? ¿Qué pasó en Phoenix? Pues agarraron a otros tres, esos eran tres también, pero ellos eran, estaban, trataban gente. ¿Cómo que los trataban? La trataban. Les decían, ah, hola, pasa. No, trata de personas. Ah, la trata esa donde los tienen abajo su... Cuando no quieren estar haciendo algo, ¿o qué es? Sí, sí, los explotan a las personas, las extorsionan y las explotan, las prostituyen, las hacen que traigan trabajos, etc. Eso se trata la... ¿Ah, y es negocio eso? Sí, fíjate, desafortunadamente. Qué gacho está. Esa es una esclavitud en pleno siglo XXI, fíjate. Muy triste, muy lamentable. Pues lo bueno que ya los agarraron a estas tres personas allá en Phoenix, pues se investigó porque había, ahí ya había secuelas, ya la policía los estaba investigando y pues llegaron a su casa, consiguieron una orden de cateo, no como aquí, que llegan, ¡eh, quítate, que papá! No, allá tocan, tenemos una orden de cateo, entraron, encontraron a ocho ahí adentro, ocho indocumentados, pues de que ahorita ya están en sus lugares de origen y también se encontraron armas y droga. ¿Cómo sabes cosas, checo? Qué bien informados. Pues ahí en internet, me meto ahí al Café Internet y... No, pues muy interesante, fíjate, les encontraron droga también. También droga. Tenían quince libras de marihuana. ¿Y cuántos en kilos eso? Pues como siete kilos, por ahí. No sé, yo voy llegando. Pues la libra es la mitad de un kilo que no. Está bien, está bien. Pues no sé, pero pues también lo bueno que ya cayeron y pues ojalá que estas personas que recapaciten y pues le va a ir muy mal en la cárcel. Muchas gracias. Que eso es la caer de jabón. Sabes mucho de eso, tú también, checo. Me contaron, me contaron. Yo nunca, yo nunca quiero, yo no quiero quedar nunca ahí. Ah, y vamos a noticias más agradables. Ahí está el señor Dorame con los deportes. Adelante. Desde el latín. Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias del deporte en informativo al día. Ya están listos los cuartos de final de la Champions League. El Apoel Nicosa Chiquiota será el rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones según el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Ion Suiza mientras el Barcelona defensor del título se enfrentará al Milan italiano. El Real Madrid y el Barcelona tienen la ventaja teórica de disfrutar los partidos de vuelta en el Santiago Bernabéu y el Camp Nou y se evitarían hasta una hipotética final ya que han quedado en distintas partes del cuadro. Si el Real Madrid gana al Apoel se enfrentará con el vencedor de la eliminatoria del Olympique Marseille contra el Bayern Múnich y si el Barça supera al Milan jugará en la semifinal ante el que gane el duelo de Benfica contra Chelsea. Por otra parte sigue latente la duda sobre el caso de Peyton Manning quien ya aclaró que no jugará para los delfines de Miami mientras que con los broncos tendrá un entrenamiento a puerta cerrada lo que aumenta los rumores de que formará parte del equipo de Denver para la próxima temporada. Así las opciones de Manning parecen reducirse a Denver o Tennessee cuando los cardenales de Arizona parece que apostarán por Kevin Cole. De acuerdo con el Denver Post John Elway vicepresidente ejecutivo de los broncos tiene previsto reunirse con Manning quien apenas el miércoles pasado se encontraba con agentes de los titanes de Tennessee. Y en información importante en la entidad hay buenas noticias ya que el Estadio Sonora de Béisbol va tomando forma destacando avances en el área de los bullpens dugouts y vestidores. Todas las instalaciones en sí lucen adelantos ya que están haciendo los colados correspondientes al lugar donde estarán ambos bullpens y el que ocuparán los vestidores y casetas ambas novenas la de casa y gira. Cabe destacar que los dos sitios de calentamiento para pitchers están siendo construidos detrás de la barda de cuadrangular uno por cada lado mientras que el área donde se cambiarán y en los que permanecerán los jugadores durante el partido permanecen en la zona subterránea de la instalación lo que vendría siendo los sótanos. Aparte de eso se puso en marcha el colado de venas que vienen siendo los cimientos donde habrán de colocarse las gradas para posteriormente montar las butacas y los graderíos. Se espera que para el mes de abril haya más adelantos significativos en la obra. Para más información de estas y más noticias no olvide visitar nuestra página web www.aldiasonora.com ¿Qué te parece Alberto lo de la Liga de Campeones? Oye, qué interesante está esto del sorteo allá en el fútbol europeo se va a poner bueno dicen que está disparejo siempre se menciona esto de que unos partidos van a estar muy buenos otros medio disparejos pero el que me llama la atención a mí ¿Te gusta el fútbol? Lo veo ocasionalmente Barcelona Milán me gusta para que sea un dragadón Sí, sí, sí la Champions League La Champions No, Checo eres maravilloso Bueno, gracias Checo vamos a ir directamente a la última información que tenemos a los últimos comentarios en este informativo al día Vamos Es necesario poner mucha atención a todo lo que está aconteciendo con la información que se genera alrededor del acueducto Independencia El Sonora sí trae consigo muchas obras para Sonora También se da dentro de estos de esas magnas obras que se van a realizar en materia hidráulica las presas que no es nada más un acueducto sino que se va a modernizar todo el sistema hidráulico de retención de agua que hay en el Estado El agua es primordial y debe de privilegiarse el consumo humano sobre cualquier otro uso que se le quiera dar al vital líquido Es por eso que nos da mucho gusto el que se haya destrabado este proyecto que es de vital importancia para el desarrollo del Estado y sobre todo para que la capital que es Hermosillo pueda subsistir con agua porque sin agua definitivamente las ciudades y es históricamente cierto y ha pasado en muchos lugares han desaparecido al carecer de este vital recurso por eso los conmino y los invito a no dejarse llevar por pasiones que son de otros intereses sino simple y sencillamente estar muy al pendiente de lo que es verdad de lo que es cómo se está manejando la información sobre todo y esto créanme hará que usted se sienta mucho mejor yo en días pasados estuve platicando con amigos míos de Ciudad Obregón estuve platicando con algunos actores políticos del Estado y la gran mayoría salvo una o dos personas la gran mayoría opinaba que era algo que si se hacía de manera legal y la autoridad decía que era viable y que era legal sobre todo la palabra legal salió dos o tres veces debiese hacerse definitivamente esto viene a solventar el problema de Hermosillo en cuanto al abasto de agua ahora nosotros debemos de tomar una nueva cultura una cultura de no desperdiciar este vital líquido créanme ustedes que cada gota cuenta así es que vamos a convertirnos en guardianes del agua una cultura del agua donde enseñemos a nuestros hijos a no desperdiciarla porque esas generaciones son las que realmente van a sufrir si este vital líquido no está en sus casas es así de esta forma como despedimos el informativo al día soy Alberto Moreno nos vemos en la próxima edición gracias de la próxima edición Gracias por ver el video.